Pero sí, no, y fíjate que por eso te, cuando, pues es que la neta sí fue mucha banda el día del gótico, la neta, a mí se me hizo que fue mucha banda, que más, y la neta más que otra, y más que otras, más que otras veces, ¿no? Bueno, en otras exposiciones que hemos estado nosotros, la neta sí he estado, a veces sí he estado bien muerto, pero ese día sí fue mucha banda. Es que sí hubo convocatoria, sí les interesó el hecho de que platicáramos acerca de, bueno, no el origen, precisamente aquí, aquí en el estado, pero que sí hiciéramos como un, un, una pequeña semblanza, pues, y que abarcáramos desde dónde se, dónde empieza como a separarse del punk, para poder hacer todo esto y el chalala, ¿no? Sí. Entonces, como que a la gente sí le interesó, y sobre todo iban como que chavitos. Sí, eso es lo que se me hizo bien chido, pero eso te dije, fue mucha, mucha banda en la cual este, yo nunca había visto. Ajá, y aparte la convocatoria también a otros artistas que no se habían tomado en cuenta en otros foros, por ejemplo, a Samo, a Armando Rodarte, a, bueno, Jesús Acevedo creo que sí ya había expuesto y expuso en Estados Unidos. Amén. Este, ¿quién más? Didier Ángeles, eh, bueno, Fabiola y Paulina ya también habían expuesto, pero en otros, en otros lugares, ellas más, se mueven más en la Ciudad de México y todo eso, entonces, el hecho de que pudiéramos traer artistas que no habían expuesto. Exacto, que no estaban en el foco, entonces. Aparte banda de México, ¿no? Musical, estuvo chido, ¿eh? Ajá. Está, está, está fregón. Fíjate que ya había visto una banda de post-punk. Ajá. Eh, el, el día del, dar, este, del toquín que hubo. De. De la Navidad. Sí, no, no, esa no estuve yo, no te creas. La, la anterior expo fue con nosotros, pero ¿de quién, de quién fue el evento? Fue de los A, a Elius. Ah, sí, 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 ajá. Entonces, ellos sí movieron un montón de gente, como que dijeron, vamos a meter todo lo que hay, entonces, ahí sí pusieron, este, me, me pusieron a mí a abrirles la presentación a ustedes, que les leí un escritito ahí muy, este, pues, pequeñito, ¿no? Pero significativo, es. Estuvo, estuvo chido, ¿eh? Yo no sabía que había una banda de post-punk. Yo tampoco, por eso dije, y estaba buena, me gustó, me gustó así, estaba, estaba chido. Bueno, a mí sí se me hizo chido ese día, estuvo bien lleno también, bueno, a mí se me hizo, es que te digo para, para la banda. Es que sí estuvo muy lleno, pero creo yo que se llenó de, de la gente que iba acompañando como a los actores o a las personas de la pasarela. Ah, ok. Porque en cuanto terminó la pasarela, se vació, ajá, entonces sí fue así como de, o se fueron a cambiar, o no sé, entonces sí se notó como que un vacío medio raro cuando se terminó la pasarela. Mira, mira, a mí se me, a mí se me gustó ese evento, pero también como no me quedé tanto tiempo, se me hizo este chido. Tuvo como muy buena, como podemos decir, intención, de juntar a todas estas propuestas y a gente también así como que, pues, de, de, iniciados, vieja escuela. De la escuela y todo. De todo, ¿no? Ajá, aunque sí tuvo algunas fallitas, pero pues, la intención yo creo que fue muy buena. Sí, fíjate que la, aparte, este, pues nosotros, este, bueno, a mí se me hacía chido exponer ahí, nunca habíamos expuesto en un toquín, la neta, se me hizo bien extraño. Fíjate que, que a mí no me gusta mucho la idea de que se exponga en bares porque la gente no les hace caso. Sí, también, o sea, también nosotros se nos hizo medio raro porque no, no solemos exponer así. Ajá, no, o sea, sí, ya, nosotros ya habíamos expuesto, bueno, casi siempre Arturo Ramos era el que, el que nos apoyaba siempre con sus pinturas y todo. Entonces, para una Navidad, lanzamos una convocatoria de concurso de dibujo. Ah, ok. Y un premio, el premio mayor era una obra de Arturo. Ah, chido. Entonces, siempre había estado Arturo apoyándonos a nosotros en, en ese tiempo, verdad, Dramatis Persona y demás. Ajá. Este, pero notamos que la gente no, o sea, si está bailando y todo, voltea y los ve y está con su chela y todo, pero no es lo mismo que ir a apreciarlos a un lugar específico. Y ver detalles y todo eso, entonces, pues. Sí, yo también creo que no tiene el mismo impacto, o sea, no, no es lo mismo y, pues, es que sí, una muestra, una muestra artística, sí, es más como que un poquito más cerrado, ¿no? Ajá. Ya sea en un espacio cultural o en un café, pero en un bar no, casi no sé, bueno, pues por eso no se usa, ¿no? Ajá. Porque la banda en los bares, pues va a cotorrear, ¿no? A lo mejor en ese bar podía prestarse porque se supone que es como tipo también galería, ¿no? Es como bar, galería, museo, algo de eso. Sí, pero no se aprecia tanto, o sea, tú vas y de hecho pasas y ignoraste que hay un cuadro de Janis Joplin o cosas así, ¿no? Bien, pienso que en el pasillo, ¿no? Ajá. En el pasillo que está, ok. Entonces, no es lo mismo, por eso cuando decidimos hacer el, el, The Rise of Black Eden, dijimos, no, hay que darle un espacio a la exposición pictórica, a la exposición cultural, que se haga una lectura, que se haga el conversatorio, que se haga la muestra así como de todo, las fotografías, pintura, etcétera, etcétera, y otro espacio donde ahora sí ya te puedas ir a debrayar a gusto. Pues pienso que fue muy atinado, o sea, yo pienso que sí, sí, o sea, y por eso te digo que fue la gente, se me hizo que fue mucha gente. Sí. Y aparte yo no había visto gente, bueno, yo, son gente nueva para mí, o sea, porque te digo, la gente que yo conozco, pues está, está muy reducida, pero como te digo, de repente comienza a salir más, más bandita, ¿no? Pues más jóvenes, ya más viejos, ¿verdad? Pero eso se me hizo chido, aparte la propuesta de la, de la exposición estuvo muy bien, o sea, la exposición también estuvo muy variada y estuvo muy buena, la verdad. La lectura también, la verdad, sí me gustó mucho, o sea, la neta, sí, desde la otra vez te dije que sí, me ha gustado mucho la lectura, lees muy bonito. Gracias, gracias. No, es que la neta, sí, o sea, también este, soy, soy así como que muy atento en eso, porque pues sí me gusta un poquito la lectura, no soy tan así, tan ávido, pero sí me gusta la lectura, y cuando te escuché leer dije, ah, no manches, que esta morra haga todas las presentaciones de acá. Sí, por eso, este, de hecho, en la presentación de ustedes, en, en, en la de Aelius, sí, me puse nerviosa, me puse un poquillo nerviosa, porque aparte de todo sentía que no me escuchaba. Por el ruido. Ajá, porque pues ya en la parte de la tocada ya estaban ahí, creo que un grupo, un DJ, no sé quién estaba. Sí, ya estaban tocando. Y creo que estábamos así en un espacio pequeñito, era un pasillito, y yo así como que, ok, enfrente de la barra. Pero es que no lo llevaba ni impreso ni nada, no tuve que leer de mi celular y estoy como, o sea, súper ciega, y estaba así como de chingos, no se va a escuchar. Entonces sí me puse de nervios. Sí. Dije, ojalá que se aprecie, pero. Sí se escuchó. Sí. Sí, sí se escuchó. Sí me puse así como de. Sí, bueno, aparte sí había mucha banda que iba por su chela, no sé. Sí, entonces sí, no era como un. Un espacio muy. Me das dos. Ajá. Y yo sí, sí, sí. Sí, Simón, este, apúntale dos. Tus artistas. Pues ya, ya, ¿no? Sí. No, pero estuvo, estuvo chido, sí, sí me gustó. Sí, pues en esa parte del, del escrito, es que yo soy como más de escribir y leer, yo no soy tanto como de, de explicar, bueno, un poquito. Sí se me da porque también soy maestro. Entonces, este, yo decidí mejor hacer un escrito y platicar a través de ese, toda es la historia, ¿no? Este recorrido histórico desde la Edad Media hasta, pues, nuestros tiempos. Oye, ¿has, has publicado algo o has escrito algo? ¿Referente a lo de la escena y eso? No, pues más que nada algo tuyo, este, algo más personal, como no sé, si, no sé si escribas, este, novelas, cuentos, no sé qué, te guste escribir más. Fíjate que es, en letras, porque yo soy egresada de, de la licenciatura en letras, había un chico que tenía un tipo fanzine, era una, una revistita de cuento hipercorto. Ok. Entonces, se llamaba Catafixia. Y lo único que publiqué fue en esas, en esa revistita, fueron, creo que un cuento o dos, creo que sí fue uno. Ajá. Este, y ya fue todo lo que hice, sí, como publicación en forma, ¿no? Y el plan también que yo en algún momento tuve fue juntar a los escritores o juntar a estas personitas y hacer una, una... Una recopilación. Ajá, una antología de, de poemas o de cuentos. Recuerdo que cuando te conocí, me platicaste de que participaste en una compilación de ensayos de Amparo Dávila. Sí. Y tú hiciste las ilustraciones. Sí, yo hice una ilustración para Amparo. Y me gustó muchísimo la idea, dije, bueno, ellos están trabajando sobre Amparo Dávila, pero ¿qué pasaría si trabajáramos a lo mejor sobre una temática? No sé, el vampiro en un número, en otro, no sé, este, el hombre lobo, el otro, no sé, otro monstruo. Bueno, entonces, estaría interesante a lo mejor trabajar también en esa parte editorial y juntar ahora sí también a los chanates que les gusta también todo este asunto. Sí, sí, sí. Ah, pues de hecho, fíjate que este, el fanzine, pues bueno, cuando estaba yo de más morro, pues te digo, también enseñaron a hacer fanzines. Sí. Y hasta hace la fecha, bueno, hace como dos años comencé también a experimentar con los fanzines. Ajá. Porque, pues bueno, escritores hay, pero no todos escriben, este, fantasía o terror, ¿no? Ajá. Y yo conocí a Mario, a un amigo que es, este, de hecho él es barbero, pero él estudió también letras. Y él, fíjate que tenía algunos cuentos y me dijo, oye, si le haces las ilustraciones, y ya yo le hice algunas ilustraciones. Ajá. Y de ahí sacamos un, entre él y yo hicimos un relato, no, no, un relato, no, un cuento corto del camino de Carón, este, es algo como terror infantil. Sí. Y este, de ahí me saqué yo también la idea de que, oye, me gustaría hacer más cosas. Sí. Como estas, este, aunque yo no las escriba, que las escriba alguien más, pero yo les hago las ilustraciones. Sí. Y es lo mismo que tú dices, la idea está chida. Sí, así como que meter algunas cosas, por ejemplo, hacer alguna revista o alguna publicación con ciertas temáticas por número y donde participe a lo mejor fotografía con cierta, no sé, estética, la ilustración al cuento, el cuento mismo, no sé, podría ser, tomarse de algunas otras maneras. Sí, ¿y estudiaste letras para, para, por lo mismo que estabas dentro de la escena o qué onda o por qué? Tenía algo que ver, sí, tenía algo que ver. Cuando estaba en la preparatoria fue cuando empecé con este asunto, ¿verdad? Tenía 16 años. Ajá. Entonces, empecé precisamente por, fíjate que en la, en el conversatorio un chico dijo algo sobre la influencia anglosajona en nuestra percepción de este movimiento. En ese momento no lo pude como contextualizar y me quedé así como de, ¿de qué estamos hablando? Sí. Yo estaba hablando así como del siglo XVI, XVII y yo, no, 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 a ver, como que ya no supe y en el momento fue así como de, ya, ya vamos a brindar. Sí, va. Y ya, vamos a darle apertura a la expo y como que me quedé pensando. Dije, sí, casi todos los que estamos en la escena tuvimos esta influencia de las películas, de la música, de, no sé, de muchas cosas que sí venían de Estados Unidos, ¿no? Sí. Empezando por nuestro amadísimo Tim Burton. Sí, sí. Y luego estas películas de Drácula, Jóvenes brujas, la entrevista con el vampiro. Entonces, imagínate a alguien desde 11 años, 12, viendo a un Jack Skeleton ahí. Sí, pues te quedas de qué onda, ¿no? Y así de, ¡guau! Sí, yo creo que también mucha gente entra por ahí. Sí. Después ver a Beetlejuice y luego la caricatura y era así como que a los niños nos estaban dando esa apertura a ese... A esa cultura. A esa cultura, ajá, y era así como de, son cosas terroríficas, pero también son interesantes, no hay por qué como temerles, pues. Sí, sí. Y te va enamorando y dices, ¡ay, qué emoción! Sí, yo también, yo también considero que este, muchas veces entras en esta rama o, bueno, en esta parte de la cultura, por medio de distintas expresiones, este, por ejemplo, el cine, ¿no? Este, pues entras, por ejemplo, viste Drácula. Sí, claro. Y dices, bueno, pues, Drácula de Bram Stoker, pero te preguntas, luego ya después cuando te gusta, vas viendo así como que, ¿quién es Bram Stoker, no? Y entras ya como en la literatura. O sea, todo, todo, todo se junta. Se conecta. Este, por ejemplo, pues estaba Coraje, El perro cobarde, también estaba bien creepy. Sí. Este, de hecho, había una caricatura que se llamaba Creepy, no sé si la recuerdas, era una vampirita y su mamá creo que era una cucaracha o una araña, no recuerdo, pero está viejísima, es como de los noventas, dos mil, ¿no? De los dos mil más o menos, pero te la voy a compartir. Sí. Y es una caricatura de una niña gótica. Ajá. Que sus papás son unos bichos. Sí, creo que sí, ya me acordé. Ajá. Y este. Eso y aparte también estos monstruitos que vivían en una alcantarilla, ¿no? Es decir, el que tenía unos ojos, no recuerdo cómo se llamaban ellos, pero también este, está por ejemplo, creo que se llamaba Ernest el vampiro, que tenía unos colmillos grandototes y unas orejas así como que haciendo referencia a Nosferatu. Sí. Pero también eran caricaturas pues muy este, pues sí, o sea, que te hacían como que te gustaran ese rollo. Y ya, bueno, ya en este caso Tim Burton, pues el cine, la literatura, todo. Yo creo que sí te lleva a este punto. Entonces, por eso te preguntaba de este, si a ti más o menos te gustaba ese onda. Sí, fíjate que yo me enamoré de los poetas malditos. Vamos. Cuando estaba en el último semestre de prepa. Nos juntábamos mucho, pues en el calderón, pero también nos juntábamos mucho en portales. Entonces, había las ferias del libro y un muchacho de ahí, este, como que le causé curiosidad o no sé qué. Me dijo, mira, te quiero regalar este libro. Y era una, un ejemplar de Las Flores del Mal. Y yo así como de, ah, gracias. Pero empecé a leer y me quedé así de, ah, qué padre está esto. Entonces, de ahí dije, no, creo que quiero escribir y comprender más de estas cosas, ¿no? Llegando a la licenciatura me dicen, aquí no les vamos a enseñar a escribir. No manches. Esto no es para escritores. Si tienes tú el don de la escritura, qué bueno, aquí te vamos a enseñar otras cosas. Ok. Y me enganchó a mí, pero por el lado de la interpretación. Ok. Yo soy como más, este, digamos, descifradora del mensaje, ¿no? Ok. Yo me meto y escudriño lo que está intentando decir. Entonces, por ahí sí me agarro la licenciatura. Ah, ok, mira. Este, y todos pensarán que... Sí, que todo el mundo va para... Quiero ser escritor. Sí. Y llegas y te dicen, no, espérese, tranquilo. Te vamos a enseñar a leer. Sí, algo así entonces. Oye, no manches, qué curioso, ¿no? Sí. Bueno, yo sí tenía esa perspectiva, yo sí tenía esa perspectiva de que... Pues es que casi todos vamos con esa idea de... ¿Quieres ser escritor? A letras. Y llegas a letras y te dicen, no, aquí no te vamos a enseñar a ser escritor. Si tienes el don, qué bueno. Ok. Pero aquí te vamos a enseñar crítica literaria, te vamos a enseñar este... Contextualización, análisis, ensayo, investigación, pero no te vamos a hacer escritor. Ok, entonces más que nada sería como analizar la escritura de alguien más, ¿no? O la propia escritura, ¿no? Ajá, sí, como que hay... Y el punto clave de la licenciatura es enseñar a... Ah, ok. O sea, vas a ser un maestro. Maestro, periodista, todo. Wow, mira qué onda, ¿no? Se me quitó así como que... Sí. No manches, qué raro, fíjate. Está bien curioso eso. Y sí hay un montón de gente que escribe, pero eso ya es mérito totalmente de cada quien. Y a lo mejor también es falta de como de... Para investigar, ¿no? Así de que pues para qué la licenciatura o no. Bueno, porque pues sí, te gusta ese business, pues dices, ok, voy a entrarle acá a esta licenciatura, ¿no? Ajá. Este... Pues no sé, yo pienso que muchas carreras son así, ¿verdad? Sí, llevamos como que la idea de... Llegas como que la perspectiva así de... Ah, voy a filosofía, voy a estar filosofando, claro que sí. Y no... Te llaman a drogarte. ¡Ah! Bueno. Sí, no, sí. Vamos a armar un churro. Filosóficamente. Cada quien. No hay un churro. Nada. ¡Gracias!